El lago de Coatepeque está ubicado entre los municipios de Santa Ana, el Congo e Izalco y a unos 50 kilómetros de San Salvador. Es una caldera volcánica con una extensión aproximada de unos 25 kilómetros cuadrados de espejo de agua. Su belleza contrasta con la amenaza de la enfermedad de Chagas que afecta a ciertos sectores de la población. ¿Qué pasa entre la enfermedad que se desarrolla cuando el individuo acaba de ser picado y viene lo que se conoce con el nombre de, por ejemplo, de signo de Romaña, que es el signo producido por la inflamación del párpado y con una repercusión en el ganglio que constituye lo que se llama el complejo oftalmobanglional, que tiene el nombre de un investigador argentino, el signo de Romaña, que es un signo casi patognomónico porque solo ocurre en un ojo y no en el otro. La enfermedad de Chagas es potencialmente mortal causada por el parásito protozoa o tripanosoma cruzi. En El Salvador se registran más de 800 casos de Chagas al año y los expertos del Ministerio de Salud realizan acciones permanentes para destruir el vector. ¿Cómo vamos a la cama? Enfócate más o menos aquí. Si usted se fija, las paredes tienen bastantes grietas, entonces en todas las grietas puede haber una chincha escondida ahí, vea. Entonces hay que revisar grietas por grietas para ver si podemos encontrar una en cualquiera que esté ahí. Pero en este caso no hay. En este caso no hay, vea. Levantamos los colchones porque también ahí se mantiene la chincha. Entonces lo hacemos de una forma pareja para que no se nos escape la búsqueda. Se trata de eliminar la chincha picuda. La primera es de 45 centímetros, una velocidad aproximada así. Y luego se acerca uno a 30 centímetros de distancia de pico de buquilla a la pared para las grietas, para que penetre al fondo, para matar la chincha que está allá bien adentro. En el cantón Los Siete Príncipes del municipio de Coatepeque, en Santa Ana, esta labor permanente ha brindado resultados favorables. Bueno, a ella le dio calentura, porque le picó la chincha, la llevé a la unidad de salud, ahí le hicieron el examen y le salió positivo que le había picado una chincha. Y entonces estuvo en tratamiento 60 días. Y de ahí le hicieron el examen en el hospital. Pero hoy está bien, ¿no? Sí, hoy está bien. ¿Eso no es el tratamiento? Sí. Sí, porque es el escrito. Ya sé que nosotros hacíamos una chincha en el mosquitero, pero a la inversa hacíamos nosotros que le había picado. Y ya el siguiente día le amaneció como una puntita, pero medio, y de adentro medio rojito. Y dije, bueno, yo le dije a mi esposo que le había picado una chincha que sea. Y como la agarramos en un bote, la encerramos. Entonces la chincha se escapó. No la pudimos atrapar ya después. Entonces la llevamos a pasar consulta. Ahí fue donde nos dijeron que le había picado una chincha. La enfermedad de Chagas tiene dos fases claramente diferenciadas. Inicialmente la fase aguda dura unos dos meses después de contraerse la infección. Durante la fase aguda circulan por el torrente sanguíneo una gran cantidad de parásitos. Una en el ataque al vector, haciéndose rociados intradomiciliares en los caserillos donde se encontraron del 40% el índice de caza. El rociado intradomiciliar se realiza con una deltametrina al 5% residual y protege durante dos meses eliminando el vector. En la mayoría de los casos no hay síntomas o estos son leves. Puede haber fiebre, dolor de cabeza, agrandamiento de los ganglios linfáticos, palidez, dolores musculares, dificultad para respirar, hinchazón y dolor abdominal o toráxico. Desde el momento en que la niña es captada en la consulta, si entra como sospecha de Chagas y viene febril, va a venir a su control de 24 horas. Y desde el séptimo día en adelante, el médico indica la prueba, llega al laboratorio a realizarse el concentrado de estrado. Posteriormente, el día siguiente de tomada la prueba, si resulta positivo, en ese momento se llena la papelería y se notifica el SIVASI como caso ya positivo de Chagas. Y nosotros empezamos ya con el tratamiento, dependiendo de la edad y el peso, a darle el NIFURTIMOX, que es el que nosotros contamos. El tratamiento consta de 60 días. En los casos de los niños, nosotros los referimos al hospital de segundo nivel, en nuestro caso es el hospital San Juan de Dios, para que sea valorado allá por pediatra y se le tome su placa de toras y su electrocardiograma. El hospital después nos deriva, nos hace el retorno de la referencia y el seguimiento que nosotros le damos es ver el cumplimiento del medicamento. Esto más que todo en el área urbana lo hace el personal de enfermería. En el área rural el promotor es el encargado de supervisar que se esté tomando el medicamento. Y si al presentar algunas reacciones adversas al medicamento, como epigastralgias, pérdida de peso o a cualquier anormalidad que miren, se les refiere a la consulta para darle su consulta, darle algún tratamiento. El esfuerzo y desplazamiento del personal de salud en el territorio, donde más se necesita, ha llevado respuesta a la población. ¿Qué fue lo que le pasó? Que a él le picó una chinche y él iba a donar sangre y entonces cuando le hicieron el examen, no pudo dar sangre. Porque había salido con... hoy está en tratamiento y ahí tiene el doctor en tratamiento. Voy a sacar esto y aquí ella está. Ahí está, una. ¿Ya la vio? Esta que está ahí. ¿La vio? No. Ahí está. Ok. Ahí está. Ok. Entonces, en el frasco, por favor. Sí. Y aquí hay otra, ya en la superficie. Vamos a sacar una que está ya en un adulto. Este es un adulto. Es un adulto macho. En cuestión de cinco minutos, hemos capturado cinco triatominos. Entre ellos van tres adultos machos y dos ninfas. Luego, después de que las capturamos, las colocamos en frascos como estos, con un papel que tendría que estar dentro del frasco para que donde ellas defecan no se nos vayan a morir por la causa de la humedad. Luego este frasco lo llevamos a nuestras oficinas, en donde hacemos el procedimiento de sacar una cantidad de heces de ellas para investigar si ellas están positivas al tripanosoma cruzi, que es el parásito productor de la enfermedad de Chagas. La chinche que causa la enfermedad se resguarda en las grietas de las paredes de bajareque o adobe, que usualmente son construidas en las regiones con los problemas de extrema pobreza del país, como el caso del caserío El Carrizal en Santo Domingo de Guzmán, departamento de Sonsonales. ¿Qué tal señor? Bien, bien, bien. Esta enfermedad se puede curar si el tratamiento se administra al poco tiempo de producirse la infección. Aquí la comunidad juega un papel bien importante porque a partir de ahí es donde viene la denuncia, que es la detección y la búsqueda de chinches y el seguimiento que luego se hace a través del promotor y el inspector y que llega hasta la unidad de vectores de malaria y es donde se hacen luego todas las capacitaciones y los rociamientos. La educación es continua y ellos saben de esto y nosotros también tenemos una búsqueda de casos agudos. ¿Ustedes han visto alguna chinche por aquí en sus casas? Sí, ya hemos matado chinches ahí. Sí, y este, ¿ustedes saben que esa chinche da alguna enfermedad o saben que es mala o algo que ustedes sepan sobre la chinche? Pues venimos a eso para ponernos de acuerdo, para aclarar dudas y combatirla entre todos porque esa chinche es capaz de traernos una enfermedad que nos puede matar. Entonces, yo quisiera saber si ustedes ya saben algo, si da alguna enfermedad, ¿cómo se llama esa enfermedad? ¿En qué consiste? ¿Se han oído algo? Sí, hemos oído que dicen que da llagas las chinches. ¿La enfermedad de chagas? Sí, chagas, sí. ¿Y usted muchacha ha oído algo? Que da fiebre, error de cabeza. ¿Ya cuando está la enfermedad? Ajá, ya cuando la he aplicado y todo eso. Ajá. ¿Y usted? ¿Cómo oído? De igual manera también estamos enterados en eso y por eso es que andamos voluntariamente también haciendo el rociado para que de esa forma logremos acombatir la reproducción del insecto y evitar las enfermedades también a un futuro. Ustedes han oído también en las reuniones que damos en la comunal, hemos hablado bastante de la chinche. Entonces, tener cuidado, agarrarla con una bolsita plástica, echarla en un bote y me la llevan a mí o se la llevan al inspector allá de la clínica. Bueno, para mí, en lo personal me parece muy bien. Creo de que es un beneficio bastante grande, ya que gracias a Dios hemos sido beneficiados del cantón de que nos hayan venido a fumigar. Para mí es muy importante y a la vez agradezco al Ministerio de Salud y al personal que anda apoyando. La enfermedad lleva el nombre de Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, médico brasileño que descubrió en 1909 el vector. El trabajo pionero de Luis Manuel Peñalver, investigador venezolano, realizado conjuntamente con la doctora María Isabel Rodríguez, el doctor Max Bloch y el doctor Guillermo Sancho, miembros de la Comisión Investigadora de Tripanosomiasis en El Salvador, marcó la pauta para iniciar en el año de 1955 estudios epidemiológicos orientados a conocer la magnitud de la transmisión del tripanosoma cruzi y de la distribución de los vectores triatoma, dimidiata y ronius prolixus en el país. La verdad es que la enfermedad de Chagas se descubre aquí muy tempranamente, cuatro años después del descubrimiento de un parásito en Brasil por Carlos Chagas. Y don Crisóstomo Segovia, quien fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salvador, que fue un gran investigador, descubre en un paciente que había el diagnóstico de malaria, pero él al estudiar la gota gruesa de ese paciente, descubre que tiene algo diferente, que no es lo que se ve en malaria. Resulta que el segundo caso, descubierto por el doctor Segovia, correspondió a un pariente mío, un tío, que desarrolló incluso todo el ciclo de la enfermedad, hasta la fase crónica de la miocarditis. Desde los niñitos que pueden nacer con la enfermedad de Chagas congénita, porque hay transmisión a través de la placenta, como de los niños recién, incluso, recuerdo que recién nacidos, identificados a los 40, 45 días de nacidos ya con la enfermedad. En el año 2010, se certificó la desaparición del romnus prolixus del país y triatoma de inmediata se convierte en el principal y activo transmisor del Chagas. Ya estamos libres de romnus, pero ahora está todavía fuerte el triatoma de inmediata. Es mortal, es inhabilitante, imagínense un paciente que es joven, desarrolla una insuficiencia cardíaca que le impide trabajar. Es un golpe fuerte, sobre todo en el campo, donde principalmente se desarrolla la enfermedad. Inicialmente la enfermedad de Chagas estaba confinada principalmente en América Latina, pero en la actualidad se ha propagado a otros continentes. Se calcula que en el mundo hay entre 7 y 8 millones de personas infectadas, la mayoría de ellas en América Latina, donde la enfermedad de Chagas es endémica. De allí que este año, el Día Mundial de la Salud, ha sido dedicado a destruir vectores como este, pequeñas picaduras, grandes amenazas. Chagas